Los dos comparten la misma idea, que yo creo que es totalmente equivocada, que es echarle la culpa a los adolescentes infractores de la inseguridad y proponer bajar la edad de imputabilidad. Y además los dos representan a los dos partidos que son los responsables reales del origen de la inseguridad. Porque durante los gobiernos de Blancos y Colorado fue que empezó la crisis de la policía. Gobiernos que presupuesto tras presupuesto votaron salarios de hambre para la policía gobiernos que aprobaron la creación del servicio 222, que fue un cáncer para la policía porque convirtieron a la policía en trabajadores de 16 horas diarias la mitad del tiempo como trabajadores de seguridad privada, nada más que pagos por el Ministerio del Interior. Entonces hoy que alzan el grito y se rasgan las vestiduras por la situación de inseguridad, deberían mirar para atrás y ver de qué manera los partidos Blanco y Colorado contribuyeron a la actual crisis de inseguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!